Mucha felicidad porque las chicas estaban muy ansiosas de volver a entrenar. Querían pisar la cancha, querían hacer una actividad fuera de lo que es su casa. No pueden hacer otra, entonces al menos pueden venir a la cancha a sacarse un poco las ganas de agarrar al palo que a ellas tanto les gusta y bueno, sacarse un poco las ganas. Mariana, el tema de la edad, obviamente que por ahí es un impedimento para tener el grupo completo. Contame por ahí con qué jugadoras contás, con cuántas contás. Bien, el equipo se forma por 15 jugadoras, las cuales 9 son jugadoras de natas de sub-12 y otra parte se forma por, son chicas de octava, que serían de un grupo de infantiles. Que las cuales no pueden entrenar porque no les da el rango de edad, entonces solamente están entrenando las chicas que este año cumplen 12. Bien, por ahí qué tipo de entrenamiento se están realizando, tienen algún tipo de impedimento en ese sentido o pueden manejarse libremente también por la esencialidad del mismo deporte. No, por suerte nosotros el único impedimento es la cantidad de jugadoras y bueno, y eso entonces nosotros no lo tenemos porque somos 9, bueno, hoy somos 8. Pero otro impedimento no tenemos por suerte porque justamente utilizamos el palo, el cual lo manipulamos, cada uno tiene el propio, entonces no compartimos eso, la bocha se toca a través del palo, entonces no tenemos ese impedimento. Sí, tal vez un partido en el cual tenga roce y eso, por suerte nosotros no jugamos así, no tenemos un roce constante, entonces casi que ni siquiera nos tocamos en ese caso. Exactamente, está manejando ya con días y horarios confirmados, contame por ahí cuáles son. Bien, los horarios son los días lunes y jueves de 4 y media a 6 de la tarde. Habíamos empezado la primera semana entrenando una hora solamente, 60 minutos y las chicas me pidieron, que tantas ganas tenían de entrenar, me pidieron entrenar 30 minutos más, así que estamos entrenando una hora y media, eso dos días. Pero los días viernes seguimos juntándonos por Meet para que junto con las otras chicas que no pueden asistir a las prácticas nos podamos seguir encontrando para no perder esa esencia del equipo, digamos. Claro, por ahí me ha tocado por ahí hacer entrevistas a entrenadores de fútbol, contame por ahí en el hockey, qué significa este año tan difícil también para todos los deportes y sobre todo hablando de categorías formativas. Bien, el año pasado era, justo fue el primer año que pudimos tener el césped sintético que tanto lo pedíamos, tanto queríamos. Y bueno, este año era una etapa de adaptación al suelo, de jugar los entrenamientos más largos, de otro tipo de entrenamiento de adaptación al suelo que es tan importante. Yo como jugadora de muchos años también estábamos en una etapa de adaptación porque venimos con otro tipo de postura. Las chicas, por suerte, no tanto como nosotros, pero a ellas no les cuesta tanto. Pero bueno, no tienen ese entrenamiento constante de todas las semanas que era el momento de explotarlo, era este año. Pero bueno, lamentablemente como a todos se nos atrasa un año más. Exacto. En un año difícil no parece que va a llevar competencia de aquí a que termine el año. La verdad que lo dudo demasiado que haya competencia. No hay nada de lo que es ni a nivel nacional ni a nivel provincial, no nos mandan nada. Así que nosotros por ahora no estamos trabajando a partir de un objetivo, sino trabajando las cosas específicas, más lo que es táctica. Pero no tenemos un objetivo a cumplir, digamos. Exacto. Mariana, la última pregunta. Y bueno, te dejo también con las chicas. Si alguna se quiere sumar, por ahí te puede hacerlo. Por ahí el tema de las inscripciones, por ahí está cerrado. No, nunca estamos cerrados a nadie. Toda chica que quiera venir a entrenar, obviamente tiene que ser que este año cumpla a los 12, que sean del año 2008, digamos, mínimo. Y bueno, obviamente, para arriba, desde 2008, digamos, para abajo, la que quiera venir a entrenar puede venir. Yo particularmente tengo las chicas de sub-12 nomás, que ahora podemos entrenar, pero están abiertas a todos en ese horario. La sub-12 está de los lunes y los jueves de 16.30 a 18.00.